Anoche soñé que estabas conmigo Sentí el deseo de vivir y recordar esa pasión El tiempo borró, a mi lecho llegó Entraste a mi pensamiento cuando dormía yo Anoche soñé que estabas conmigo, amor Sentí el deseo de vivir y recordar esa pasión El tiempo borró, a mi lecho llegó Entraste a mi pensamiento cuando dormía yo Mucho tiempo no sé qué será de tu vida Te metiste en mi sueño, jugamos picardía Anoche soñé que estabas conmigo Me volviste de caricias y mi mente se venó No sé qué ocurrió cuando el sueño llegué Eso es, por el sudor de tus manos ahí mismo desperté Desperté, el dulce sueño desperté Tus corazones encontrados, dulce sueño Los dos nos amos Desperté, el dulce sueño desperté Estabas conmigo y sentí el deseo de vivir Y poder corresponder Desperté, el dulce sueño desperté Mucho tiempo no sé qué será de tu vida, mi carona Desperté, el dulce sueño desperté 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 Soñando contigo quedo dormido A tu lado bella osa Desperté, el dulce sueño desperté Desperté, el dulce sueño desperté